Atrae todo lo que deseas usando los siguientes principios universales. ¿Alguna vez te has preguntado cómo puedes convertir tus sueños en realidad y alcanzar el éxito que siempre has deseado? Si estás buscando estas respuestas para manifestar tus aspiraciones más profundas y descubrir el poder que yace dentro de ti, entonces escucha atentamente este poderoso video. Todos anhelamos alcanzar grandes logros en la vida. Sin embargo, el verdadero camino hacia el éxito y el crecimiento radica en comprender las leyes fundamentales que rigen nuestro universo y aprender a estar en armonías con ellas. Bob Proctor dice que existen dos leyes que son muy poderosas. Una de estas leyes es la ley de la vibración, que establece que todo en el universo está en constante movimiento. Llamamos a este movimiento vibración y su rapidez o frecuencia se determina por la velocidad a la que algo se mueve. La única diferencia entre un objeto y otro es la velocidad de su vibración. Incluso lo que percibimos como estático, como un escritorio o una pared, en realidad vibra a una baja velocidad. Por otro lado, nuestro propio cuerpo vibra a un ritmo extremadamente alto. Nuestros pensamientos, al igual que todo en el universo, son energía y vibran a diferentes frecuencias según su naturaleza. Estas ondas cósmicas, tan poderosas, atraviesan el espacio y el tiempo, y nuestros pensamientos y emociones son los que controlan la vibración de nuestro ser. Así que, comprender a aplicar esta ley puede ser la clave para armonizarnos con nuestros deseos más profundos al elevar nuestros pensamientos y emociones a una frecuencia alineada con lo que queremos manifestar. Podemos atraerlo a nuestras vidas de manera natural y poderosa. La autodisciplina juega un papel fundamental en este proceso. Pues nos permite mantenernos enfocados en nuestros objetivos y mantener esa armonía con nuestras aspiraciones. Escucha, todos tenemos un poder innato para dirigir la frecuencia de nuestro ser, simplemente al elegir y enfocar nuestros pensamientos. Nuestros estados emocionales determinan la vibración en la que se encuentra nuestro cuerpo, y en gran medida, estas vibraciones influyen en cómo experimentamos la vida, ya que se alinean con cualquier cosa que esté en la misma frecuencia. La famosa ley de atracción se concentra en el uso consciente de nuestros pensamientos y emociones para atraer lo que deseamos a nuestras vidas. La atracción es una fuerza que actúa recíprocamente entre las partículas de la materia, buscando unirlas y resistiendo su separación. Sin embargo, para aplicarla eficazmente debemos comprender también la ley de vibración, ya que estas dos leyes están estrechamente conectadas. La ley de vibración es, en esencia, la ley primordial, mientras que la ley de atracción se presenta como una consecuencia de la vibración. Todas las cosas en el universo están en constante vibración. Nuestros pensamientos, al vibrar a una frecuencia específica, desencadena nuestros sentimientos y es la combinación de ambos lo que determina la vibración de nuestro ser. Esta vibración, a su vez, atrae a personas y situaciones que resuenan en la misma sintonía, pues lo similar, atrae a lo similar. Si bien es cierto que nuestro pensamiento se materializa en cosas, es más acertado afirmar que nuestra vibración se convierte en cosas, ya que es la energía vibratoria la que rige lo que atraemos a nuestra vida. Es crucial comprender que la ley de atracción opera de manera holística, respondiendo a la totalidad de la vibración que irradiamos, no solo a lo que verbalizamos como deseos. Escucha, cuando comprendes que la percepción que tienes del mundo puede moldear tu realidad, empiezas a tomar control de tu vida y a atraer lo que deseas. A veces puede parecer que estamos desorientados en un entorno que no influye constantemente, pero ahora tienes el conocimiento para cambiar esta dinámica. Es cierto que solo una minoría entiende plenamente su potencial y capacidad para crear su propia realidad, pero tú, al conocer estos principios, te conviertes en parte de esa minoría. Recuerda que no puedes cambiar todas las circunstancias externas, pero sí puedes cambiar tu percepción de ellas. Al hacerlo, cambias tu vibración y, en consecuencia, lo que atraes a tu vida. Piensa en grande y desde el final deseado. Imagina con detalle todo lo que quieres lograr sintiendo como si ya fuera una realidad presente. Al hacerlo, estarás en resonancia con tus deseos y atraerás hacia ti las oportunidades y soluciones que estén en armonía con esta vibración. Tú tienes el poder de construir una nueva percepción del mundo del deseo cumplido y de atraer todo aquello con lo que estás en armonía. No te limites por creencias obsoletas. En cambio, eliges ser consciente de tus pensamientos y emociones para crear la vida que deseas. Así como un radio sintoniza la frecuencia que emite, tú también te alineas con aquello que está en la misma vibración que tú. Enfócate en lo que deseas y mantén esa visión en tu mente consciente e inconsciente. En pocas palabras, al utilizar plenamente el poder de la ley de atracción, es esencial sintonizarnos con una vibración elevada y positiva alineada con nuestros más profundos anhelos y aspiraciones. Mantener pensamientos positivos y emociones en resonancia con nuestros deseos nos permitirá atraer lo que realmente deseamos en nuestras vidas. Recuerda, somos los creadores de nuestra realidad a través de nuestra vibración y podemos manifestar una vida llena de abundancia y felicidad al estar conscientes de esta ley universal y emplearla en nuestra vida diaria. Aprender a usar la vibración para manifestar tus deseos es un camino poderoso hacia la creación consciente de la vida que deseas. La comprensión profunda de esta ley de vibración y la ley de atracción te permitirá alcanzar tus metas más rápidamente con la menor resistencia. Ahora, debes saber que la ley de la vibración opera de manera precisa, siempre buscando unirte con personas, cosas y experiencias que estén resonando con tu vibración actual. Cuando te sientes agradecido y mantienes esta emoción, elevas tu vibración y atraes más situaciones que te llenen de gratitud. En cambio, si vives con ansiedad, miedo, frustración o ira, tu vibración no estará en sintonía con la paz y alegría, lo que dificulta atraer lo que verdaderamente deseas. La buena noticia es que tienes el poder de elegir conscientemente tus pensamientos y, por lo tanto, tu vibración. La mayoría de las personas permiten que sus circunstancias actuales dicten sus pensamientos, lo que las mantiene atadas a estas mismas circunstancias, ya que están en la misma frecuencia. Sin embargo, tú puedes tomar el control de tu vibración al elegir intencionalmente cómo quieres sentirte y qué energía deseas emparejar. Identifica la energía y el sentimiento que deseas experimentar y sumérgete en ellos como si te enamoraras de esa idea. Utiliza herramientas como la visualización, las tarjetas de objetivos, las afirmaciones para fortalecer esa resonancia interna. Cuando te encuentras enamorado de una idea o de un sentimiento, tus pensamientos, emociones, acciones, todas alinean, operando en la misma frecuencia. Este es el momento en el que invocas deliberadamente la ley de vibración y la ley de atracción para manifestar tus deseos. Es importante comprender que todo el universo es energía y nosotros podemos emparejarnos con esa energía para manifestarla. Puedes alinearte con la energía de la abundancia, el éxito y el amor, pero es una elección consciente que debes hacer. Recuerda, no atraes lo que simplemente deseas, sino aquello que realmente eres en tu ser más profundo. Si cambias tu vibración, podrás transformar toda tu experiencia del mundo y hacer realidad tus sueños más extraordinarios. Eres el arquitecto de tu realidad y creador de tu destino. El universo conspira para brindarnos una vida abundante y llena de posibilidades. Pero para hacer realidad nuestros sueños, debemos alinearnos con las leyes universales, comenzando por el poderoso proceso de pensar de adentro hacia afuera. La creación de nuestra realidad empieza desde el interior, en nuestra mente e imaginación, antes de manifestarse en el mundo exterior. Lamentablemente, muchas personas no comprenden esta verdad o no la aprovechan a su favor. En lugar de enfocarse en lo que realmente desean y visualizar un futuro diferente, se concentran en sus circunstancias actuales, lo cual resulta en una repetición de los mismos resultados. Si verdaderamente deseas crear lo que anhelas, la solución es simple pero poderosa. Comienza de nuevo, desde cero. Siéntate. Permite que tu imaginación vuele y visualiza cómo deseas vivir realmente. Luego, escríbelo con precisión todo, todo lo que anhelas y añade a la lista todas las experiencias y logros que te permitirán disfrutar al máximo de tu vida. Este proceso de visualización y afirmación debe convertirse en un hábito diario. Lee tu lista cada mañana y noche y repite tus deseos con frecuencia a lo largo del día. Pero no te detengas allí. Da un paso más allá y empieza a actuar y avanzar hacia la vida que deseas. Al hacerlo, estarás atrayendo esa realidad hacia ti, ya que los pensamientos son una fuerza creativa poderosa que determina nuestras experiencias en el mundo. No obstante, nos enfrentamos a un desafío en la educación actual, ya que no se enseña a pensar adecuadamente. Si no aprendemos a controlar nuestros pensamientos, corremos el riesgo de vagar por la vida como corchos en el océano, dejándonos llevar por las circunstancias en lugar de tomar el timón y dirigirnos hacia nuestros objetivos. Pero, aunque no se enseña de manera formal, el pensamiento es una habilidad que puede ser curativa y desarrollada. Es la función más elevada a la que podemos aspirar. Nuestros pensamientos son ondas cósmicas que se propagan a través del tiempo y el espacio, tomando una energía sin forma y dándole forma mediante la imagen que concebimos en nuestra mente. Sin embargo, es importante comprender que simplemente mantener la imagen de lo que deseamos en nuestra mente consciente no es suficiente para cambiar nuestra vida. La verdadera transformación ocurre cuando entregamos esta imagen a nuestro subconsciente, ya que esta parte de nuestra mente, la que altera nuestra vibración y a su vez nos impulsa hacia la acción. Cada vibración genera una atracción y cada acción establece una reacción igual y opuesta. En resumen, nos convertimos en lo que pensamos y creamos la realidad que deseamos alinear a nuestra mente consciente con nuestro subconsciente y mantener una vibración armoniosa con nuestros anhelos más profundos. Así que, recordemos la inmensa capacidad de pensar y visualizar nuestras aspiraciones, permitiendo que nuestra vibración interior sea el faro que nos guía hacia la vida plena y en sintonía con el universo. Eres el arquitecto de tu destino y el poder de tus pensamientos está a tu alcance para construir una realidad extraordinaria. Ahora, para armonizarnos con nuestros anhelos y materializarlos, debemos seguir un proceso de cuatro pasos que nos guiará hacia la vida que verdaderamente deseamos. En el primer paso, construimos y visualizamos la idea de lo que queremos en nuestra mente consciente. Aquí radica la clave. Mediante pensamientos conscientes y repetitivos, podemos transformar los patrones subconscientes que rigen nuestra vida. La manera subconsciente no tiene voluntad propia. Actúa según la información que le proporcionamos en forma de creencias, ideas e interpretaciones. Siempre busca llevarnos a aquello en lo que conscientemente nos enfocamos. El segundo paso es interiorizar o involucrarnos emocionalmente con la idea que hemos creado. La combinación de pensamientos con sentimientos y emociones se convierte en una fuerza magnética poderosa para atraer lo que deseamos. El Dr. Maxwell Maltz en Psycho-Cybernetics sugiere que imaginemos lo que queremos y asumamos que es posible. Alimentemos un deseo profundo por ello. Entusiasmémonos y reflexionémonos sobre ello, manteniéndolo presente en nuestra mente. De esta manera, nuestros nuevos pensamientos anularán las creencias negativas actuales. El tercer paso es cambiar nuestra vibración. Nuestra frecuencia emocional. Lo que ocurre cuando internalizamos el pensamiento y lo alimentamos en nuestra mente subconsciente. La mente emocional. Nuestro estado emocional se expresa en acción. Y esta acción nos conduce hacia los pensamientos que construyen las ideas que nos llevarán a la vida que deseamos. Finalmente, el cuarto paso. Es atraer aquello con lo que estamos en armonía. Nuestras acciones generan acciones y solo traemos energía de este en sintonía con nuestra vibración emocional. Somos la radio que solo puede recibir la frecuencia en la que operamos. Y nuestras acciones nos conectan en la frecuencia de nuestros deseos. Es importante recordar que la ley de atracción no se trata de atraer lo que queremos, sino de atraer aquello con lo que estamos en armonía. Con lo que realmente somos. Somos el reflejo de los pensamientos arraigados en nuestra mente subconsciente. Estas ideas moldean nuestra realidad y determinan lo que deseamos en nuestras vidas. Así que, cerremos con estos puntos clave. Las ondas de pensamiento son ondas cósmicas que atraviesan el tiempo y el espacio. Los pensamientos interiorizados dictan nuestra vibración emocional y nuestra vibración controla lo que atraemos a nuestra vida. Solo podemos atraer lo que esté en armonía con nuestra frecuencia emocional. Solo imagina tu vida como una estación de radio que puedes sintonizar. Si deseas una frecuencia más alta, ajusta tus pensamientos y emociones para estar en armonía con lo que realmente deseas. Este proceso trabaja en cada momento de tu día, permitiéndote materializar tus sueños y alcanzar el éxito que siempre has anhelado. Recuerda, eres el dictador de tu propia frecuencia, capaz de crear la vida extraordinaria en armonía con el universo. Bob Proctor Si te gustó este video, compártelo con tus amigos y con tus seres queridos. Te invito a unirte a nuestro grupo exclusivo de Telegram y el entrenamiento que eliminará tus creencias limitantes y desarrollará tu mente de audacia y riqueza. Encuentra el link en la descripción de este video. Déjanos en la caja de comentarios qué fue lo que más te gustó de este video y cómo ha cambiado tu vida. Te enviamos miles de bendiciones, éxito y mucha abundancia para ti y para toda tu familia. ¡Hasta una próxima! Si te gusta lo que estamos haciendo y todavía no nos sigues en Instagram y en Facebook, por favor, síguenos enseguida.